Dame un nuevo corazón Tú eres mi guía Dame un nuevo corazón Y que sea morada tuya Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Aleluya Yo te amo mi Jesús Porque estoy agradecido Ya me diste salvación Y es un domingo merecido Me cambiaste el corazón Y me diste nueva vida Oh que dulce amor de Dios Oh que dulce amor de Dios Aleluya Dame un nuevo corazón Que te alabe noche y día Dame un nuevo corazón Oh Jesús tú eres mi guía Dame un nuevo corazón Y que sea morada tuya Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Aleluya 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 Aleluya